A las 7 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 9, segunda balota 0, tercera balota 2, cuarta balota 3, número de la serie 019 es el número de la serie. Confirmamos, siendo exactamente las 10 y 57 de la noche el número del premio mayor por mil millones de pesos, 9023 de la serie 019.